Mi vida está de Cristo Mi alma la digeré Es su amor, salva a mí Es tu poder, viva a mí Mi vida está de Cristo Mi alma la digeré Es su amor, salva a mí Es tu poder, viva 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 a mí De mi vida Es tu poder, viva a mí Es tu poder, viva a mí